según sus propios gobernantes. Sin embargo, como ya les comenté, Bonampak tiene estelas tan tempranas como el año 400 con retratos contemporáneos de gobernantes. En 400 ya Bonampak existe, tiene una corte y una nobleza que se está retratando ya. Sin embargo, Bonampak, como el resto de las ciudades mayas, va a desaparecer alrededor del 790, entre el 770 y el 904, que es la última fecha conocida del área maya, van a desaparecer todas las ciudades, se van a hacer abandonadas, va a haber una serie de guerras y revueltas, y es lo que se conoce como el famoso colapso del periodo clásico. Hubo una serie de leyendas sobre lo que pasó, la más socorrida, la más popular, era que de repente todos los mayas habían abandonado sus ciudades y habían emigrado hacia el norte. Ahora sabemos que no, que definitivamente fue un proceso social de descomposición de todas las ciudades mayas, en las cuales por diversas circunstancias de guerra entre unas y otras, por el hecho de que la guerra cambia de contenido, de ser una guerra de prestigio, en la cual el objetivo central era el jefe enemigo, se convierte en una guerra con fines económicos, de apropiación y de destrucción de los enemigos. La teoría de Webster, un americano que la postuló por primera vez hace ya casi 20 años, él dice que este cambio en la forma de hacer la guerra conlleva la necesaria destrucción del campesinado, en la medida en que el campesinado ya no va en época de no cosecha, en época de no actividad agrícola, la guerra con una finalidad muy reducida, que es la captura de los jefes enemigos, sino que ya se convierte en una guerra que afecta a la base económica de toda la sociedad. O sea, es una guerra en la cual se arrasan los campos, se captura y sacrifica a la gente, etcétera. Y la teoría de Webster es que justamente este es uno de los grandes motivos de la destrucción de la cultura maya, el hecho de que además de que ya había un agotamiento de tierras en muchas zonas, de que la población ya era muy alta, la nobleza empieza a fallar en sus objetivos de mantener la paz social y de generar la prosperidad. Y por último el campesino que antes iba a la guerra un poquito, puede sonar broma, pero era un poquito como deporte, de repente se ve afectado directamente, pierde su cosecha y pierde la vida a raíz de guerras muy intensas entre las ciudades. Entonces esta suma de variables, esta suma de factores, es posiblemente lo que ocasionó que a lo largo de dos siglos desaparece la cultura maya del clásico. Tiene que empezar otra cosa, no fue instantáneo, es un proceso que tomó fácilmente diez generaciones. Paulatinamente las ciudades se destruyen unas a otras y ninguna es tan poderosa como para someter a las otras y el proceso este mismo de destrucción, de guerras, hace que el campesinado se niegue a seguir tributando a la nobleza, entre morir de hambre ellos y que ponga de hambre a la nobleza, pues sin duda ninguna, visto que los jefes ya no les resuelven ni son magos ni consiguen el favor de los dioses para su ciudad, pues finalmente son cuestionados como autoridad. El hecho concreto es que sabemos que una tras otra caen las ciudades, estamos hablando de muchos cientos de ciudades y finalmente lo que queda son los campesinos viviendo en los restos de las antiguas ciudades. En el caso de Yaxilán, en el caso de Bonampak, en el caso de muchas ciudades tenemos evidencia que el campesinado siguió viviendo, ocupa la ciudad, utiliza la misma piedra de los grandes templos para construir cabañas, pero tienen que pensar que como ya vimos, el campesinado sin organización no puede hacer grandes obras que hacían antes bajo las órdenes de la nobleza. Entonces aparentemente a lo largo de otros 100, 150 años, el campesinado acaba por desaparecer de la selva, quizá abandonado, quizá por hambrunas, etc. Viene al caso porque este es el último gobernante conocido de Bonampak, su nombre es Chaan Muan, se escribe C-A-A-N, Chaan que es cielo, y Muan que significa la sagrada ave del cielo del inframundo. Él es el segundo con este nombre en Bonampak, su tatarabuelo o poco más había sido también Chaan Muan. Él subió al trono alrededor de 780 después de Cristo, aquí lo vemos justamente en la escena de la ascensión al trono, está él flanqueado por su madre en frente de él que le está ofreciendo, bueno no se ve bien pero tiene la mano, vean esta mano, tiene una especie como de lanceta, le está ofreciendo los típicos motivos del autosacrificio, y la esposa atrás tiene las tiras de papel donde va a caer la sangre, la esposa es hermana del rey de Yaxchilán, entonces él está subiendo al trono y en la ceremonia de entronización recibe de su madre y de su esposa los instrumentos del autosacrificio, recuerden cada vez que había algo importante se autosacrificaban. Esto es cuando levantamos la estela 1, aquí tuvimos un problema, llevábamos una grúa portátil, la grúa no resistió el peso ni tuvo el largo suficiente para poder levantar la famosa estela 1, que como les digo mide 6.30 más o menos de altura, entonces esto fue mi primera temporada en la selva, fue cuando trabajamos la estela 1. Esta es la estela 1 que conmemora el quinto aniversario de gobierno de Chan Muan, aquí lo vemos con un escudo ceremonial, su lanza toda ornamental, es una lanza ornamental, no es una lanza de combate, todo él cubierto de jades y joyería, caracoles, él está conmemorado el aniversario de gobierno. Aquí vemos su nombre, este es el ave Muan, que tiene un picote, una especie como de colmillo, no sabemos qué es, hay dos teorías, que es una lechuza, la lechuza nocturna, puesto que aparece siempre con el dios del inframundo, con el dios L, vimos que está siempre en el sombrero, por el otro lado hubo una teoría tiempo atrás de que era el águila arpía, la famosa águila cazadora de monos que se la ve más impresionante de la selva. La mayoría de la gente se inclina ahora por la lechuza nocturna, este enorme que hay en la selva también. Entonces es el Muan, que es una ave mítica de ellos, es el nombre de él ahí en la estela. La estela tiene también el nombre del escultor, que en este caso, ustedes reconocen el glifo emblema, ¿de dónde es? ¿Qué pasó? Es el cielo partido de Yaxilán. Esta pequeña cláusula nombra al escultor y dice que es un escultor de Yaxilán, de la nobleza de Yaxilán. Y por último, bajo él, es una serie de cláusulas entre las cuales se cuenta la de hijo de, él es hijo de, del señor Iguana, que es este glifo, Iguana Blanca, este es el sac, no recuerdo la palabra maya para Iguana, entonces él es hijo de Iguana Blanca, señor, vean el símbolo de Ajau, vean la sangre y el huesito enfrente, y este es el glifo emblema de Bonampak, o sea, señor de Bonampak, y aquí otra serie de títulos más, ahí está llamado su padre. Este es el último monumento de piedra que tenemos de él, este conmemora su décimo aniversario de gobierno, está él con un cautivo enfrente, está vestido con lo que se llama el traje de guerra teotihuacano, tiene una serpiente en la cabeza, y todavía en esta época, esto es bien interesante, sigue manejando la parafernalia de Teotihuacán, y estamos fácilmente dos o tres siglos después de que Teotihuacán desapareció, los mayas mantuvieron esta iconografía y ha incorporado sus propias creencias, está él con un cautivo, celebrando su décimo año de gobierno. Por esa misma época, él manda a ordenar el Templo de las Pinturas, en 792 más o menos se ordena construir el Templo de las Pinturas, que es también su última gran obra, el último palacio de Bonapac. Aquí vemos un corte del palacio, el palacio tiene básicamente tres cámaras, todas ellas pintadas, la primera cámara presenta a la corte, la presentación a la corte del hijo primogénito de Chan Muán, que sabemos que nunca gobernó, pero el motivo de la primera cámara es toda la orquesta, toda la corte alrededor, y se ve la presentación del príncipe heredero a la corte. La segunda cámara, también se presenta una escena de autosacrificio de la nobleza de la corte de Bonampac. La segunda cámara es la guerra, que se emprende con motivo de la, para tener cautivos a sacrificar en la celebración del nacimiento del heredero, entonces de un lado tenemos a los señores de Bonampac, preparándose para la guerra, y los de Yaxilán también, del otro lado están todas las escenas de la batalla. Y la última es la celebración, ahí es el triunfo en la guerra, se ven una serie de músicos y danzantes, se ven nuevamente escenas de autosacrificio de la corte, y toda la corte presenciando la famosa celebración. Sí está la cámara 1 y la parte de la entrada, en frente de la entrada de la 2 están en buen estado, la escena de la guerra, que está en la parte trasera de la cámara 2, y la cámara 3 están muy destruidas, muy deterioradas, casi no se perciben los diseños. Aquí vemos los trabajos de los 80, se emprendió un gran proyecto, para tratar de limpiar las pinturas, fueron tres años trabajando en ellas, y finalmente se probó muchas cosas, se probó con mototules, se probó con chorros de arena a alta presión, y se vio que todo tenía en alguna forma afectada las pinturas, entonces se terminó trabajando con bisturí, a pulso, a mano, se terminó limpiando las pinturas con bisturí. Esta es la cámara que les comenté, aquí vemos la escena de autosacrificio, están las señoras de la nobleza, sentadas en una banqueta, con la famosa vasija, con las tiras de papel, atravesándose la lengua, para dar su sangre, con motivo del nacimiento del heredero. La escena de corte, donde está toda la nobleza, cada uno de ellos identificado con su nombre y sus títulos, cada uno de ellos sabemos quién es, es un retrato de alguien que existió, no son personajes ornamentales, son personas de carne y hueso, que vivieron en el momento este, de cuando se hizo la gran batalla esta. Y encima de esto están las escenas con los mascarones de los dioses, encima de las escenas. Y ahí están los de la corte, estos son señores secundarios, están los asistentes y artesanos al pie, que están ayudando a vestir al noble. Y está la nobleza de primer nivel, o sea, el señor de Bonampá, con sus aliados de Yaxirán y de La Caja. O sea, restauraron en términos de recuperar el color, es totalmente prohibido por las normas internacionales. Hay reproducciones, hay una en Gainesville, en Florida, y hay otra en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, hecha por Rinalazo. Son reproducciones en las cuales podemos ver las escenas, como se ha recuperado la información. No, es totalmente prohibido, o sea, la norma internacional prohíbe la reconstrucción de información que ya no existe. O sea, está totalmente prohibido, no se permite bajo ninguna circunstancia. Vean la escena de los, vean cómo están los danzantes con las máscaras de cangrejo, vean el estado real de las escenas. Esa es la escena donde está vistiendo algo, si se fijan, a la mayoría de las figuras de Bonampak, cuando la ciudad es abandonada, el campesinado les borra los ojos. Esto es la misma idea esta, de que hay un espíritu en las obras, y podrían estar ahí el espíritu y los retratados, entonces para evitar que los dañen, pues le borran los ojos o le borran pleta. Esto es vandalismo, pero de la época maya. Miren, vean cómo reiteradamente se les borra el rostro. Todo esto es en el original, así está. Encima de las entradas, ya les comenté, hay tres escenas de captura, el dintel conservatorio del azul maya, en el fondo, y se ven al señor de Bonampak, el señor de Yaxilaña, un antepasado del de Bonampak, capturando gente en fechas similares. Aquí vemos la escena de la guerra, según la reconstrucción de Rinalazo, que se basa en la de Raúl Anguiano, que fue uno de los que estudió la primera expedición mexicana a Bonampak, Bonampak se cubre en el 46 más o menos, la primera expedición mexicana es en el 49, iba Raúl Anguiano el pintor, de hecho hay muchas pinturas de él que son de esa época, de cuando él fue a la expedición de la selva, la expedición tuvo un fin trágico, murió ahogado el americano que había descubierto las pinturas, un camarógrafo de un, no, un grabador de Tuxtla y el cabalbol los recibió en una lancha que se volteó. Entonces por eso la expedición se abortó, o sea, tuvieron que regresar cuando tenían apenas una semana en la zona. Pero si se fijan, como ya vimos los escudos con los nombres y todo. En 49. Aquí vemos, esto es de Dávalos en Gainesville, Florida, esto es una reconstrucción hecha por Dávalos, un pintor mexicano para un museo de Estados Unidos, y la maravilla es que él hizo un estudio, un holandés, extrajera a un holandés, los americanos tienen muchos recursos, un holandés que hizo el estudio de pigmentos, y a partir del estudio de pigmentos del holandés, Dávalos hace la reconstrucción de las pinturas con la riqueza de color que debieron haber tenido. Estas son las pinturas en su estado octal, es la cámara 2, es parte de las escenas de la guerra, de la cámara 2. Esta es la parte bien conservada, yo trataba de retratar lo que sí se veía. Y finalmente en la cámara 3 está el famoso juicio de los cautivos, que es una obra maestra, esto es una reconstrucción de Dávalos, aquí vemos a Chanmuan todavía con el traje de combate y le están presentando a los cautivos tomados en la batalla, los cautivos tienen su nombre, se fijan aquí están los glifos, cada uno de ellos está identificado, y vemos que están sangrando de las manos. Por las pinturas de Buenapac sabemos que, además de los tipos de sangrado que conocemos, que son los de autosacrificio y la decapitación del enemigo, ahora sabemos que están sangrándose de los dedos, y esto lo sabemos a partir de un hallazgo reciente, hace un par de años en Palenque, se encontró adentro de varios incensarios las últimas falanges de gente, o sea, las falanges estaban puestas como ofrenda dentro de los incensarios, o sea, habían cortado la última falange. Ahora sabemos que se estaba, lo sabíamos de Buenapac pero no había dado importancia, ahora sabemos que es una costumbre, sino general, sí, cuando menos reconocible en varios sitios, de que se sangra y al parecer ya post-mortem se decortan las falanges, se depositan los incensarios, no sabemos si de vivo se hacía también aquello. En el caso de que se han hecho estudios con cuidado de las pinturas, y no, están ahí los dedos todavía, están sangrando nada más abundantemente. Y es el famoso escorzo que les platiqué, que es una maravilla porque aquí se maneja la perspectiva, o sea, está recargado sobre un escalón, el cuerpo está en otro, y se ve, o sea, se ve la proyección hacia atrás, o sea, se puede apreciar la profundidad en términos de que él está en un plano y recargado en otro plano. Este es el famoso escorzo de Buenapac, que es uno de los pocos trabajos de perspectiva que tenemos del arte maya, los demás todos son cautivos. Y se maneja la profundidad por colocar unas figuras más grandes ya delante y unas figuras atrás, pero no hay un manejo de la perspectiva muy claro entre los mayas. Esto es cómo está en realidad, o sea, observen la diferencia entre estos personajes y la cámara 3, que en realidad están bastante deterioradas, de las más deterioradas de las cámaras, la 3. Vean el otro lado de los personajes. Sin embargo, cuando se hizo en el 85, se hizo una calca uno a uno de todas las pinturas y se descubrieron muchísimos datos que no se tenían. Aquí está uno de los cautivos tomado en directo en la cámara. Vean la riqueza de los trajes. Y aquí es el escorzo al natural, o sea, una foto tomada dentro del natural, recién se hizo la limpieza. Esta es la escena de la fiesta, esta no se ve, está totalmente destruida. Esta es una reconstrucción de Rinalazo que está en el Museo de Antropología. ¿Se acuerdan que vimos ya una escena con este tipo de ornamentación de danzantes con estas especies de alas? Aquí vemos, esta es la escena. Esta escalera en la cual están celebrando es la misma que sube al Templo 1, bueno, la escalera entre los dos edificios, entre el 1 y el 3, tiene el mismo número de escalones, la misma escala, y sabemos que ahí fue donde celebró la victoria de Chanmuan en Atta, que todavía existe. Es una estela que encontré, es un personaje que está llevando el brazo al hombro, la otra mano, está ofreciendo una banda de ascenso al trono, y del otro lado está un gobernante tardío de Bonampak, y hay un texto en medio, pero es grafiado, no es entallado profundo. Aquí se ve el gobernante al cual le están ofreciendo la banda, y se llama escudo jaguar, digo pájaro jaguar, curiosamente, es homónimo del señor de Yaxilán. Y aquí está el que le está ofreciendo, vean, aquí está el dios bufón y la tela que cae, o sea, todavía en Bonampak en esta época se usa la corona esta de la banda con el dios bufón al frente. Esta la encontré en la temporada del 82, en frente del edificio 10. Todo esto en bodega, no está en exhibición, los textos. Y esto es una que se encontró por carne en el instituto 99, se fijan, es el mismo tipo de tallado, el mismo tipo de escena, nada más que tres señores están ofreciendo al señor de Bonampak, la famosa banda otra vez con el dios bufón, y él está recibiendo una posición muy similar, sin embargo, entre esta pieza y la pieza que yo encontré hay como 70 años de distancia. O sea, son dos gobernantes. Esta es Piedras Negras, el vecino más poderoso de Bonampak y de Yaxilán está del lado guatemalteco a la orilla del río, exactamente igual que Yaxilán, está justo en la orilla del río en el lado mexicano, Piedras Negras está en el lado guatemalteco a la orilla del río. Piedras Negras fue excavado por los americanos en los 40, 30 y 40, desgraciadamente en esa época no se consolidadan los edificios y mucho de Piedras Negras ahorita es irrecuperable porque dejaron las trincheras abiertas y se desmoronaron los edificios en muchos casos. Esta es una perspectiva reconstructiva de Tatiana Proskuriakoff de cómo es la acrópolis principal de Piedras Negras, Piedras Negras dejó de trabajarse desde aquella época y ahorita los guatemaltecos están trabajando nuevamente en Piedras Negras, tienen dos años trabajando en Piedras Negras y se han topado con esa terrible realidad que muchos edificios están destruidos porque los americanos dejaron abiertas las trincheras y se desmoronaron a lo largo de la recuperación de la selva. Pero si ustedes se fijan era inmensamente grande, mucho más grande que el propio Yaxilán, Piedras Negras, sin embargo es más tardío, o sea Bonampak es primero, luego es Yaxilán y luego es Piedras Negras y son dinastías muy emparentadas, o sea siempre que sube un gobernante de Piedras Negras va el señor de Yaxilán o manda representantes y va el señor de Bonampak o manda representantes y a la inversa también los de Piedras Negras vienen a visitar a los señores de Yaxilán y de Bonampak y son como 50 kilómetros de río abajo está Piedras Negras de Yaxilán. Es un trono de Piedras Negras, Piedras Negras tiene una calidad de escultores increíble, este trono está en Estados Unidos. Hay uno muy parecido que yo juro que fue saqueado de Piedras Negras también, que está en el Museo Amparo en Puebla, que era de la colección Sainz que se la vendió Espinosa. Hay un trono muy muy parecido de la misma calidad y del mismo tipo de factura y estos tronos son típicos de Piedras Negras. Nada más que el de Puebla no sabemos de dónde viene aunque yo juraría que por el estilo es de Piedras Negras también. Este está en Estados Unidos. Y esta es una escena de uno de los últimos señores de Piedras Negras que capturó a los señores de Pomona que es una dependencia palencana que está todavía más río abajo en un lugar que se llama Boca del Cerro un poco adelante está Pomona en una capital regional que dependía de Palenque y hacia el 790 Piedras Negras emprendió guerras contra las dependencias palencanas y entre lo que conquista y somete es Pomona Pomona es destruido por los señores de Piedras Negras y hay toda una teoría de Linda Schill de que los escultores son de Pomona porque la representación de los rostros de los cautivos y los gestos es mucho mejor calidad que la rigidez de los señores de Piedras Negras entonces Linda Schill supone que entre lo que se traen capturados son además de los señores enemigos traen capturados a los escultores de Pomona para que tallen la derrota de Pomona y están retratados todos con su nombre todos los señores de Pomona pero el tratamíaco es de mucho mejor calidad de los cautivos que de los oficiales y el señor de Piedras Negras Pomona es una dependencia pequeña realmente está poco explorada se trabajó tres temporadas está en Tabasco o sea que tenosique y lo que se ha trabajado Pomona hay un museo ahí que es de estilo es la arquitectura tradicional tabasqueña ahí hay una serie de piedras talladas del propio Pomona y lo que queda de Pomona pues es uno de los templos son unos cuantos templos el trabajo de restauración que hizo Daniel Juárez a mí me parece un tanto deficiente o sea hay mucho miedo en la intervención no consiguió resolver el problema del estado de los edificios se fijan es bastante pobre la intervención dejó casi todo el núcleo a la vista no recuperó los revestimientos miren a mí no me gusta el resultado pero era su primera experiencia trabajando solo entonces se aventó ahí tres años y el resultado para mí es un tanto se pudo haber hecho mucho mejor pero bueno lo que queda de Pomona que fue una capital regional dependiente políticamente de Palenque está de Palenque y de Pomona son como poco más de 100 kilómetros en línea no es cierto como 80 kilómetros en línea recta son como 120 kilómetros por camino tiene su museito y todo es una de las piezas en el museo les digo los tallistas de Pomona son muy muy buenos igual que los de Piedras Negras ahí cerca está trabajada una zona nueva que se llama Reforma que ya está abierta al público la trabajamos en el 92 y 93 yo empecé los trabajos y los siguió Daniel el mismo que trabajó Pomona está apenas rascada o sea hay un par de edificios trabajados nada más de alrededor de 20 o 30 que tenemos localizados adelante tenosí que se llama Reforma y es de estilo más bien campechano que de estilo palencano en tanto que Pomona sí es muy el estilo de Palenque y el gran enemigo de no traje casi fótigo de Palenque fue siempre Toniná que es un señorío cerca de Ococingo en las estribaciones de las tierras altas rumbo a San Cristóbal ya casi para llegar a San Cristóbal está Toniná Toniná es una ciudad tardía también dedicada a la guerra o sea los señores de Toniná son los grandes maestros de la guerra fueron los que sacrificaron al segundo hijo de Pacal y se dedican a guerrear con toda la zona de Luzumacinta particularmente con Palenque las guerras entre Toniná y Palenque son constantes y siempre gana Toniná Toniná captura todo el tiempo a los enemigos a la gente de Palenque sí emprendió una campaña contra contra Bonampac y también capturó un señor de Bonampac Toniná es un reino muy dedicado a la guerra otra característica es una acrópolis encima de un gran cerro o sea todo esto son terrazas que van hacia arriba hacia arriba hacia arriba y en ella tenemos constantes signos de sacrificio o sea hay una hay una vocación de violencia en Toniná muy marcada en los retratos en las acciones está lleno de escenas de cautivos todo Toniná fue trabajado por los franceses primero y ahorita lo está trabajando un arqueólogo mexicano Juan Yadeón que ha encontrado cosas maravillosas esta es una vista de Toniná ya está muy trabajado o sea ustedes llegan de Toniná está ya muy excavado hay un museo muy bueno con una enorme cantidad de escultura casi toda ella de cautivos o escenas de guerra aquí vemos la acrópolis de Toniná esta foto es todavía antes de que se terminara de explorar pero todo esto son terrazas y terrazas con palacios del inframundo con escenas del monstruo kawak como es una montaña sagrada hay una cantidad de kawaks por toda la por toda la acrópolis o sea grandes cabezas del monstruo kawak del monstruo witz que se llama ahora y les digo básicamente la escultura está dedicada a escenas de cautiverio y de sacrificio también hay el azote de la usuma cinta y por último adelante de San Cristóbal de las Casas en los altos de Chiapas rumbo a las lagunas de Montebello está la última zona de los altos que es Chincultíc Chincultíc está a la orilla de una laguna está entre San Cristóbal bueno entre Comitán y las lagunas de Montebello y es una de las pocas zonas clásico en los altos de Chiapas como les dije realmente los mayas del clásico no vivían más que en la selva y las excepciones son Toniná que está en la orilla de la selva y Chincultíc que ya está en el bosque alto y esta es la ciudad más al noreste este es el famoso Comalcalco la ciudad de Ladrillo la ciudad de Ladrillo que está a la orilla del mar en Tabasco este es el templo 1 que trabajó Ponciano todo él lo revistió de Ladrillo yo después descubrí que los primeros tres cuerpos eran de tierra estucada nada más que Ponciano lo revistió de Ladrillo en la gran plaza de Comalcalco es una zona gigantesca tienen que pensar que todo esto estuvo estucado con cal de concha de ostión y pintado entonces la apariencia general de los edificios de Comalcalco cuando tenían bóveda y por la volumetría es muy palencana esta es una vista desde la acrópolis hay una enorme acrópolis enfrente que son los palacios de los señores de Comalcalco desgraciadamente están poco trabajados vean el ladrillo sea puro ladrillo toda la construcción todo Comalcalco es ladrillo cosido y revestido de estuco de concha de ostión y pintado después esto es en el templo 1 no se ve está muy oscura son estucos con diseños es lo poco que se conservó del estuco final los aplanados finales con bandas del cielo textos abajo esto es la acrópolis viste desde el templo 1 y el edificio 3 hay templos gemelos ahí y todo esto son los palacios de Comalcalco ahora tienen que pensar que está en la planicie costera de Tabasco muy cerca de la costa entonces este enorme acrópolis debe tener una enorme cantidad de edificios sepultados abajo o sea es esta técnica de hacer un edificio y cubrirlo con otro y con otro y con otro para llegar a estas alturas increíbles debe tener abajo una cantidad de palacios más o menos conservados impresionante pero Comalcalco tiene poco que se está trabajando de nuevo vean esta es una foto de los palacios arriba la cantidad de cuartos todas son dependencias de los palacios hay grandes galerías y todo está dado por ladrillo y estuco Comalcalco es de las zonas menos visitadas y más desconocidas del mundo maya y es una gigantesca ciudad a la orilla del mar es otra cosa interesante y es del clásico yo mandé fechar algunos ladrillos por la técnica de tonemoluminescencia y el ladrillo se empieza en Comalcalco la fecha más temprana que conseguí fueron 354 después de Cristo Comalcalco a lo mejor es hasta anterior al propio Palenque ¿y hay camino para llegar ahí? si se llega desde Villahermosa en menos de una hora es una carretera pavimentada la que va hacia la costa hacia frontera pasa por Comalcalco está abierta al público la zona y tiene un museo más o menos de buena calidad y es una ciudad muy rara por eso porque es de ladrillo la única ciudad de América de ladrillo cocido hubo toda la teoría de que eran cartagineses lo que le habían fundado o romanos y todavía hasta la fecha hay gente que sostiene que es romana vean los palacios todos existió todavía hasta los 50 este techo estaba la gigantesca bóveda estaba cerrada todavía en los 50 se cayó por más que le insistí yo a mi hijo el arqueólogo que quedó en mi lugar ahí al frente de Comalcalco le dije que restituyera el arco porque teníamos las fotos o sea no íbamos a falsificar nada estaba el pedazo caído completo tenemos las fotos del arco completo y hoy ha sido muy espectacular ver las grandes alturas de los techos de Comalcalco que eran más altos que los de Palenque si bien más estrechos eran más altos porque era ladrillo y ladrillo es más liviano que la piedra pero no se animó le dio miedo el consejo de arqueología y nunca lo restituyó los restos de estuco que ha encontrado él dentro de los palacios la banqueta con animales y figuras es otra vista de los palacios de Comalcalco esta es la tumba de los nueve señores hay una cámara en uno de los palacios de la Acrópolis que tenía igual que en la de Palenque estaban los nueve señores del inframundo alrededor de la tumba cuando se encontró en el 28 le encontró Franz Blom y Oliver Lafargue dos gentes de Carnegie de mejor estuco conocido del mundo maya pero con el tiempo se han estado borrando las figuras a pesar de que está techado todavía aún así se siguen apreciando los personajes de la tumba aquí está otro aquí estuvo otro una vez que ya está bastante borrado pero se encontraron en el 28 en el 30 por ahí los encontró Franz Blom y Oliver Lafargue se encontraron esta tumba ya estaba saqueada la tumba ya no tenía el esqueleto ni la ofrenda ¿Mandé? no, no, no debe ser más bien en cuanto a la escena no, no sabría darte una explicación tenemos pocos ejemplos de personajes completos de Comalcalco miren este es un mascarón del dios Sol que está en uno de los templos de ahí de la Acrópolis eran a pesar de o sea como son una dependencia en una buena parte del tiempo es dependencia palencana el trabajo también del estuco a pesar de que se trabaja con estuco de concha de ostión que es mucho más difícil de trabajar más crudo alcanzan una calidad muy alta en cuanto a los estucos ahí en Comalcalco toda la tradición palencana de la decoración aquí tienen que pensar que no hay piedra porque aquí de hecho nunca hubo piedra entonces realmente ellos no manejan estelas y dinteles y esto no hay todo es manejado igual que en Palenque por la vía del estuco modelado vean este es otro de los estucos de los mascarones que se han contado recientemente son estucos de Comalcalco estos son los ladrillos cocidos Comalcalco es famoso porque todos los ladrillos antes de ser colocados en la construcción o un alto porcentaje de ellos yo pensaría que más de un 20% de los ladrillos tienen diseños o sea estaba el ladrillo todavía fresco y hacían diseños cosas verdaderamente inimaginables cuando vean al museo Comalcalco se van a ir de espalda hay desde venados monos cocodrilos retratos retratos de excelente calidad caricatura dibujos de templos fechas fechas hechas por gente que conocía la escritura inscripciones entonces están los ladrillos de Comalcalco o sea se ve que había una larga tradición ahí de de artistas digamos informales o formales en muchos casos que ladrillo fresco le hacían diseños se cosía y después ese diseño se perdía porque quedaba en la cara que quedaba cubierta con la mezcla entonces cada vez que se desmonta un edificio en Comalcalco se desmontan los ladrillos para ver cuáles están desgrafiados y hay más de 4 mil ladrillos desgrafiados en la bodega y en el museo hay una exhibición alrededor de 40 50 ladrillos de muy buena factura que vale la pena ver porque es un álbum fotográfico de época o sea la gente los mismos que están haciendo los ladrillos están dibujando diferentes motivos o haciendo desde garabatitos se ve que era en lo que ladrillo se secaba al sol y después se metía al horno estos tipos se la pasaban ahí dibujando y eso es lo que hace famosa Comalcalco y esto es una lo que dio origen a la teoría de que ahí había un corpus enciclopédico de la humanidad que estaba en todos los idiomas conocidos porque hay garabatos inimaginables es una escultura de estuco de una cabeza estuco de Comalcalco es el edificio 3A el primero que yo excavé tuve un montón de problemas para excavarlo porque es todo de tierra no tenía ladrillo y opté por revestirlo con concha de ostión y de ahí en adelante todo el mundo en Comalcalco usaba la misma solución que ha sido duramente criticada por los arqueólogos convencionales que dicen que se ve todo nuevo pero no hay forma o sea como es tierra si uno lo deja sin el revestimiento pues dura exactamente lo que dura la primera temporada de Nortes ahí encontré esta excelente cabeza de barro cocido que está en el museo fue una figura sensacional que encontré en ese edificio y encontré un montón de entierros ahí en ese edificio resulta que en Comalcalco a la gente la ponen en el piso del edificio y como decía mi mamá le embrocan una olla de metro y medio de alta como por uno veinte de ancho y ahí queda el cuerpo adentro de la olla unas ollas así de altas como ahí no hay piedra para hacer las cistas y sellar la tumba pues los meten en unas ollas gigantescas ahí se entierran ahí en Comalcalco este es un entierro de Comalcalco que está dentro de una de las ollas están flexionados normalmente y en el sur de la península están los dos estilos de arquitectura de lo que es el sur de Campeche que son el estilo Riobec y el estilo Chenes el estilo Riobec se caracteriza porque tiene torres ornamentales les recordarán mucho las de Palenque pero en este caso no hay nada arriba o sea son de adorno totalmente el palacio es esto y las torres son ornamentales tienen dos o tres torres ornamentales es el estilo Riobec es un estilo del sur de Campeche esto de hecho miren vean esta es otra zona vean la puerta no existe no hay un adoratorio realmente es una torre de adorno nada más y tiene mascarones y todo el gran mascarón de la portada pero son de adorno son torres que adornan los edificios esto es Becanum la zona más grande del Riobec bueno Calsta en la zona del Riobec aunque no es estilo Riobec salud esto es Becan aquí en Becan fue donde se cayó el doctor Piña y se rompió la columna vertebral y se cayó paralítico ahí en Becan y después ahí se cayó este otro arqueólogo que se llamaba ay Dios mío un joven de Tabasco un arqueólogo muy muy joven de Tabasco que era una gran promesa porque tenía veintitantos años era su primera dirección estaba dirigiendo Becan después de que Piña lo dejó porque se quebró la columna vertebral este joven lo tomó y se cayó también y se le desencadenó una enfermedad degenerativa nunca supimos realmente cuál fue la secuela y murió también dos años y medio después murió ¿cómo se llamaba? bueno ya me acordaré entonces Becan tiene mala suerte ahorita lo está trabajando una arqueóloga que se llama Lucy Campaña y todo el mundo le dice que no va a salir viva de ahí Becan está entre la carretera entre Escárcega y Chetumal en el sur de Campeche ahí está Becan y ahí está Río Bec Expujil de los estilos Chenes y Río Bec están en esa carretera hay un montón de zonas muy bonitas o sea viene uno de Villahermosa llega yendo rumbo a Campeche a la mitad del camino está Escárcega y ahí está la carretera que va a Chetumal a la capital de Quintana Roo y sobre esta carretera está toda esta zona está Espujil está Calakmul está Río Bec está cualquier otra hay como 8 o 10 zonas muy importantes en esa carretera y ya llega a Noche Tumal está Sibanché está Quinixná está Cojunlich todas están sobre esa misma carretera la base de la península esto es Balancú se encontró una pirámide toda cubierta con el estuco todavía y todavía con la pigmentación está ya abierta al público ya están protegidos los estucos estas fotos son de recién cuando se descubrió la pirámide vean toda la pirámide conservada todavía el revestimiento es maravilloso los dioses los mascarones todo estaba ahí fue una situación muy difícil el resolver cómo protegerlos y a la vez dejarlos a la vista del público la solución fue muy audaz y fue muy criticada en su momento lo que hizo Ramón Carrasco fue esta es la subestructura es una etapa que se conservó porque tenía otra pirámide encima lo que hizo Ramón fue reconstruir la pirámide pero con con tabla roca o sea uno llega y ve la pirámide de tabla roca y adentro está la subestructura entonces le criticó mucho pero fue la única forma de proteger los estucos y que se pudieran seguir apreciando y esto es el estilo chenes el estilo chenes la diferencia con el estilo riobec es que si bien en el riobec también en muchos casos la fachada es un gran somorfo con un monstruo un monstruo de la tierra que es la entrada recuerden que vimos en Copán esta misma solución de los colmillos en la entrada a la boca y que entra uno al inframundo el estilo chenes es eso son grandes mascarones en la fachada y uno entra por la boca del monstruo en el riobec es esto mismo pero tiene torres fundamentales a los lados o atrás pero es muy parecido el chenes y el riobec yo no le veo gran diferencia a los chenes y a los riobec son además pocos kilómetros entre un estilo y otro el estilo chenes es el poniente de Campeche el estilo riobec es el centro de Campeche el centro oriente de Campeche pero es esencialmente el mismo además aquí tiene que ver la gran novedad de la península todo esto es del clásico igual que es contemporáneo de Palenque de Ticale de Bonampague de todo esto vean la calidad de trabajo del mosaico de piedra toda la península la caracteriza porque es una caliza mucho más joven es más blanda entonces se consiguen unos trabajos increíbles de mosaico de piedra en todo lo que es la península y aquí pueden ver este increíble trabajo de filigrana de piedra que van a ver en Uxmal y en todo lo que es la península de Yucatán se inicia desde la zona del chenes y el río Beque en Campeche es una foto de una de las primeras zonas que se descubrieron de estilo chenes este es otro edificio chenes creo que es Pujil vean los enormes palacios con los dobles mascarones arriba y abajo hubo un gran monstruo son palacios de dos pisos que ya nos prefiguran los grandes palacios de tres y cuatro pisos de la rija de lo que es el centro de la península en la zona de Yucatán esto es Cojunlich cerca de Chetumal con los grandes mascarones del dios del sol esto ya no es chenes ni es río Beque esto ya es una prolongación hacia el norte del estilo tical recuerden los grandes mascarones de toda la zona central del Petén por todo el corredor de Quintana Roo encontramos zonas de tipo Petén parece que hubo un corredor cultural desde la zona central de Guatemala por la orilla de Quintana Roo que es selvática es la poca selva que hay en Yucatán realmente selva densa entonces ahí tenemos Cojunlich que es una zona con mascarones gigantescos en el edificio principal hay palacios pero es una arquitectura muy que nos recuerda al Petén temprano vean los mascarones estos son los palacios de Cojunlich que se trabajaron apenas hace cuatro años son unos palacios complejos palaciegos gigantescos muy muy bonitos palacios ahí en Cojunlich los trabajó Adriana Velázquez que es la actual directora de Quintana Roo y esto es lo poco que tengo de Calakmul traigo un acetato pero ya no sé si me va a dar tiempo ponerlo Calakmul está casi sin trabajar es uno de los cuatro pezuñas del ciervo uno de los grandes reinos vean el tamaño de la arquitectura o sea son pirámides gigantescas Calakmul está casi sin trabajar se descubrió aún después de Mirador o sea bueno lo conocíamos pero se empezó a explorar después de Mirador y está muy poco trabajado Calakmul está todavía a la selva está muy cerrada alrededor está en el sur de Campeche y aquí se está trabajando en los grandes complejos de Calakmul y les digo de Calakmul casi no traigo fotos porque casi no se pueden hacer fotos por lo cerrado de la vegetación y finalmente pues llegamos al estilo Puc que es el centro de la península son las colinas en el mapa que están al sur de Mérida entre Mérida y Campeche hay una serie de colinas pequeñas que son las famosas colinas del Puc y para mí la más excelsa de las ciudades del Puc es Uxmal este es el cuadrángulo de las monjas que es un gran palacio y el templo del adivino que es muy raro porque es semicircular es muy extraño para ser el mascarón de la entrada es en estilo chene sin embargo todo todo Uxmal es en estilo Puc la diferencia con el estilo Puc es que la ornamentación se carga en el friso o sea en la parte superior del edificio y se deja sin decoración las partes bajas ese camino es original es el camino que lleva del cuadrángulo de las monjas al palacio del gobernador y todo aquello está lleno de caminos blancos o sea entre Uxmal y Cabá hay un gran camino blanco entre Cabá y Sayila hay otro camino o sea toda la península está cuadriculada con caminos con vías procesionales el templo del adivino vean la fachada de estilo chene con el gran mascarón por el cual se entra el templo sin embargo este es Puc el Puc tiene muy poca ornamentación y tiene columnillas es muy común en el famoso junquillo que le llaman los arquitectos junquillo es una de las características fundamentales clásicas y lo mismo que los tableros de grecas son muy muy estilo Puc sin embargo aquí tenemos esto del chene y vamos a ver varios ejemplos de edificios en la zona Puc que recuerdan mucho los mascarones chenes las entradas chenes del monstruo de la tierra ¿no? Santo Dios ¿qué pasó? ¿acabó? ¿sí? aquí es otra vista es la vista posterior del edificio es la parte trasera es un edificio tú a ver es el único yo le tengo pánico esa escalera esa escalera esta de atrás vean como está baja la gente sentada esta escalera yo si la hago parado la subo y la bajo parado con mucho mucho cuidado por la de adelante donde vimos el mascarón es así me voy pero prendido de las piedras con manos y pies porque está espantosa la escalera del adivino ¿cuántas escaleras nunca los conté para qué les digo son más de 100 no me acuerdo ¿vale? así es así es desde siempre es la única que conocemos la área maya así redondeada y vean además la extraña disproporción de los cuerpos es corrido todo el primer cuerpo y luego es un cuerpo segundo muy corto tiene dos dos crujías de este lado y otra crujía del otro lado o sea dos series de cuartos de un lado y una serie de cuartos del otro hay toda una leyenda muy bonita sobre el adivino se supone que Uxmal significa la tres veces construida y se supone que la última construcción fue por un enano el que me gustó es un ejemplo